Así que gracias, gracias primeramente a Dios y en segundo también a los suscriptores porque por ellos también estamos, hemos durado tanto tiempo por su preferencia, por su apoyo también estamos acá y por supuesto a cada uno de los integrantes, tanto los que ya no están como los que están, los nuevos que acaban de ingresar, porque todos formamos una familia que es El Sabor 4K, nosotros, los suscriptores, los exintegrantes y todo, es una comunidad grande de más de un millón de personas y pues eso nos llena de mucha satisfacción a la hora de celebrar un cumpleaños más, pues la verdad que da mucha alegría, verdad y esperamos que el próximo año cuando sean siete, pues estemos todavía mejor de lo que estamos. Así es que, así es que, como es costumbre para un cumpleaños, la plaga le canta así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser su cumpleaños que las cantamos así. despierta, 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 mira que ya amaneció, ya los pajarillos canta, la luna ya se metió. venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. no se metió. no se metió, ya la luz del día nos dio. no se metió. no se metió, ya la luz del día nos dio, ya la luz del día nos dio. no se metió. no se metió. hay que traer el cuchillo hoy si lo quiero probar porque es 6 años del canal el numero se quemó hay un cuchillo limpio por ahí quien sabe todo esto es posible a los doctores al hermano y a todos nosotros igual aunque seamos nuevos siento que es lo mismo el mismo sentimiento por más que no quiera hacer sentir mal el mismo agradecimiento también que le tenemos al canal y a todos es un orgullo poder estar celebrando el sexo aniversario la verdad es que todos tienen algo que decir pero si nos ponemos uno a uno pues ya saben que llega navidad entonces es como difícil de escribir en una sola palabra lo que significa la verdad y recuerde que por eso también hicimos ese mega mega culto mega evento de acción de gracias porque la verdad que la verdad que la verdad que eso es lo que sentimos verdad un gran agradecimiento a dios por por todo esto por seis años por seis años de bendición seis años de éxito yo le podría llamar éxito pues porque la verdad que somos y estamos acá y seguimos gracias a dios y fíjense que si no porque primeramente es por dios pero después estamos aquí donde estamos por los suscriptores porque si ellos no nos vieran a nosotros no ni por cerca tuviéramos lo que tenemos o fuéramos así como que nos conocen algunos suscriptores que nos tienen mucho cariño y todo eso o sea también cuenta mucho más así es así es de que quien quiere pastel agarren pero ordenado para no arruinarlo pedacito tenemos que probarlo todo porque son seis años qué rico sabe a fresita rellenito de fresa 4k me llevo la verdad la falta la misión de comercio todo montón de pupusa que se cocinaron ahora entonces por cuestiones de luz le pusimos por cuestiones de el tiempo y por cuestiones de que estamos más llenos que a ver que con tanta pupusa llegamos hasta aquí así que muchas gracias a todos suscriptores que siempre nos apoyan que siempre están ahí con nosotros muchísimas gracias por su preferencia la verdad que el sabor 4k se volvió como una referencia para muchos canales también que iniciaron después de nosotros hay 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 muchísimos canales ahora muy conocidos en el salvador canales que ahora pues igual que nosotros entraron en este mundo de youtube y pues a partir de eso también han logrado también sobrevivir buscar una una forma de cómo de cómo trabajar de una diferente manera porque al final esto también se convierte en un trabajo así de que pues gracias a dios fuimos los primeros nosotros el salvador 4k fue el primer canal con ese tipo de contenido y después pues nacieron muchos canales y gracias a dios por eso porque cada quien ha logrado en muchos departamentos diferentes ha logrado bendición para su familia así es de que así es de que es tenemos mucho por lo cual es que es grande gracias a dios gracias a la cabeza gracias a dios gracias a dios gracias a dios gracias a dios esta oportunidad, por convivir con ustedes, en verdad. Bueno, yo me siento enferma y me vengo mejor para la sede. Yo me distraigo. Si te hubieras quedado ahora en tu casa, creo que ahí en la casa. Yo me sentía así como que también lo mismo. Y todavía dijo, me voy a ir antes de que termine, dijo, porque me tengo que ir. Al final no me quería ir aquí porque. No, porque es por lo mismo, porque ya me gusta convivir, me gusta estar aquí porque. Bajo la ría. Ajá, o sea, es la misma, es la misma energía con todos. O sea, sé que algunos, o sea, yo también me incluyo, tenemos nuestro moda, pero aún así siempre estamos ahí, siempre nos estamos apoyando. Y eso es bueno, o sea, y eso me gusta que a pesar de todo, siempre estamos unidos. Como familia, como amigos. No importa, que es en distancia, siempre estamos. Ajá. A veces no importa ser la de payaso, pero sí estamos. Sin dudando. Pero ni el seco que participó de. Es que es cierto, yo de hoy en 3.000 años. Es que es cierto, yo no voy a mentir, yo muchas veces me he sentido mal, pero nunca. Creo que no se ha venido con mala cara o tal vez con mala cara o tal vez con mala cara. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Es que no. Ajá. Ajá. Es que es cierto. Ajá. Y de aquí muchos no lo vamos a negar y tal vez lo llega a usted, o tal vez lo llega a usted, o tal vez lo llega a usted, o tal vez lo llega a usted. Pero yo no lo voy a negar. ¿De qué? Muchas veces he venido, tal vez triste. Ah, que ha venido, porque yo escuché que dice, nunca he venido. Ajá. Ajá, nunca demostramos. Es que déjeme explicarle. Ajá. Es que no te entendemos. Es que no dejen hablar, pues. Ajá. Ay, como dijo Camarón, hasta ahorita no ha dicho nada. Lo que estoy diciendo es que nosotros muchas veces, aunque, muchas veces, padre, nos toca hacerla de payaso. Ajá. Nos toca hacerla de payaso. Ajá. Aunque nosotros tengamos nuestros problemas, tal vez en la casa, tal vez, no sé si nuestros problemas, o tal vez no nos sintamos bien, ya sea de salud o tal vez de ánimo, pero nosotros siempre tratamos de venir con la mejor a quiti. Ajá. Entonces vos no quiere decir que la hemos hecho de payaso, quiere decir que la hemos hecho como la, la del payaso. Sí. Ajú. Ajá. Ajá. Ay. Ok. Y... Cuidó como siempre. A 4ompatir. ¿Cuidó como siempre? Algo que siempre. orden? Pero nosotros venimos así con que no queremos hacer esto. Lo otro, sino que siempre venimos a lo todo. Y tal vez, muchas personas están ahí en una camilla, postrar en una camilla, tal vez ya pero nosotros venimos a darles ánimos a que se le va a hacer yo hace poco estaba así porque cuando yo estaba ahí en mi hospital yo no saben cuánto deseabas estar aquí de nuevo y pasar tiempo con ustedes porque es que en verdad uno aquí se divierte o sea uno aquí despeja la mente hasta si ya no uno aquí es feliz bueno al menos yo sí o sea yo cuando ando con ustedes cualquier bocadita o algo así o sea tal vez los hago reír yo a ustedes o ustedes me hacen rellenamientos eso es chivo que uno gracias a ustedes también deja los problemas a un lado por ejemplo ahorita va a saltar en las motos como y cuando uno porque cuando uno está en la casa entonces de nuevo gracias a los lectores gracias primeramente gracias a los integrantes y lástima pues por algunos que ya no están que tal vez eran de los primeros y ya tomaron tradiciones y pues sin modo verdad pero como siempre he dicho en el sabor 4k somos lo que somos y estamos lo que estamos y mientras dios nos preste vida aquí vamos a estar y aquí vamos así es así que nos vemos el próximo año en los siete años del sabor 4k si dios no los permite ah 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 ¡Samos las lacras! ¡Samos las lacras! ¡Lacras! ¡Lacras! ¡Samos las lacras! ¡Alúdame que me echaron de eso! ¿Quién no se ve? ¡Samos las lacras! ¡Bien!